Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo maratón. Bueno, habréis visto que últimamente hago muchos, es para ponerme al día. Hoy es viernes día 16, ahora mismo son como las 3 de la tarde, una cosa así. Son las 3 menos 10, pero bueno, lo estoy grabando antes y aquí quiero empezar este maratón hoy a las nubes a las 10 de la noche y bueno, vengo a enseñaros un poco qué quiero leer. Lo primero, quiero leerme lo que me queda de Tanda de las Guerras de la Alianza, que me quedan nada, unas 30 páginas, 32 páginas para terminar de leer la tanda. También quiero leer la tanda de La Venganza del Unicornio, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que son unas 72 páginas, pero bueno, trae ilustraciones, es letra grande, así que se le da bastante bien. Colocando. También quiero leer la tanda de Sobre Dioses y Gula, de Paula Peralta Pozanco, que este se ve muy rápido también. Son unas 35 páginas, así que se lee súper rápido, que de esto luego nos quedaría poco. A ver, si encuentro la página final. Son 326 páginas y nos quedaríamos a la 198, quedaría a 125. A ver, también quiero leer la tanda de La Música de los Prodigios, que son... A ver, que lo coloco todo bien. Esta tanda serían unas 51 páginas, y luego creo que no nos quedaría mucho para terminar el libro. Nos quedarían 130 páginas todavía. También quiero leerme la tanda de esta semana de Dolores Greybone, de Stephen King, que son unas 45 páginas. Este todavía nos quedaría bastante para terminarlo. A ver, es que me gusta tenerlos en orden. Luego, otra idea que tengo es leer la tanda de esta semana de La Vida Invisible de Arilagú, ver qué va a pasar mi gato. Ya sabéis que mi canal, si no pasa el gato, no hay vídeo mío. Entonces, a ver, que quieres ser tu protagonista, ¿eh? Lo que os decía. Quiero leer la tanda de esta semana de La Vida Invisible de Arilagú, de Bishwa. Que son... A ver, ¿cuántas páginas son? Son 48 páginas y quería ya terminarlo, porque luego nos quedarían... Ah, esto nada, esto lo fue. Luego nos quedarían, nada, unas 30 y pico páginas. Entonces, quiero ya leerme la siguiente tanda para que quede finiquitado. Luego toco la tanda de Las Crónicas de Magnus Fein, de Cazadores de Sombras, que tocan dos historias, vamos a ver dos historias semanales. A ver cuántas páginas serían. Serían unas 80 páginas. Este no sé si luego me emocionaría y lo terminaría, porque luego nos quedan... Luego nos quedarían 100 páginas, así que igual me emociona y también lo termino. Y luego quería empezar con las tandas que ya tengo para la semana que viene, que sería la de Naturaleza Muerta, de Douglas Preston y Liconchen, que este lo estoy leyendo por mi cuenta, que voy leyendo dos capítulos a la semana y esto se lee rápido, porque es que serían siete páginas, nada más. También la tanda de la conjura de la gramada de Victoria Álvarez, este libro, que sería 44 páginas de tanda. Y luego, por último, la tanda de la semana que viene, de La Flora y la Muerte, de Iria Geparante y Sirene M. Pascual, también, que la tanda son 46 páginas. Y este no sé si me emocionaría luego terminándolo, porque quedan 107 páginas. Entonces este igual me emociono y lo termino ya. Y bueno, eso es un poco lo que tengo pensado leer. Ya sabéis que luego a veces puede variar o demás, pero bueno, yo os avisaré cuando empiece el maratón. Bueno, son las 10 y 17, estoy un poco así en esta posición, porque tengo aquí a mi gato. No sé si se le ve un poco por aquí, por esta esquina. Pero bueno, empecé a las 9 y media al final. Ya me terminé la tanda de las guerras de la Alianza, de Laura GW Messer, que llevamos muy poquito, 112 páginas, nada más. Y he empezado a leer la tanda de la música de los prodigios, de Costa Alcalá, que esté, vamos bastante avanzados. Pero bueno, aún me quedan, a ver si lo sé poner, como unas 46 páginas aproximadamente. Pero como no sé si lo terminaré antes de irme a dormir o no, porque estoy agotada, pero bueno, quería haceros esta primera actualización, de contaros un poco que ahora había empezado, que había leído y que tenía pensado leer antes de dormir. Así que nos vemos en la siguiente actualización. Bueno, son ya las 9 menos 20 de la mañana. Ya hace un ratillo que me he levantado, ya desayuné. Y bueno, ya me he leído la tanda de la música de los prodigios, que la había empezado anoche, solo que luego me leí un capítulo y me dormí directamente. Pero bueno, ya vamos por la página 482. No nos queda mucho, nos quedan 180 páginas. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Así que esa tanda ya está leída. Ahora no sé qué leeré. A ver qué tengo por aquí. Igual me leo la tanda de la vida invisible de Arilagú. Y igual me lo termino después. No lo sé, pero bueno, quiero leerme esta tanda a ver qué tal. Bueno, vengo a actualizar. Son las 12 y 18. Me he terminado la vida invisible de Arilagú. Ahí podéis ver el título. La última vez que os actualicé, creo que eran las 8 y media o 9, y lo iba a empezar, me he leído la tanda que me faltaba. Como os dije, me he terminado el libro. Así que genial. Ya lo tengo adelantado para la semana que viene. Ahora no sé si me pondré a hacer la comida y comer. O leeré un poco más y luego ya lo haré. Pero bueno, el siguiente libro con el que me quiero poner es el de Cazadores de Sombras. O me pondré con Dolores Clairvon. Aún no lo sé, no estoy segura. Pero bueno, como me faltan solo 4 tandas para esta semana, veremos cómo va avanzando la cosa. Bueno, vengo a hacer una actualización. Son las 4 menos 10. Las 15.52 exactamente. Ya me he leído la tanda completa de Cazadores de Sombras. Las crónicas de Magnus Fein. Ya me he leído las dos historias que tocaban. Que llevamos por la página 364. No nos queda nada. Nos quedan dos historias y una cortita. Serían 105 páginas nada más. Ahora voy a ver porque me quedan tres tandas para mañana. Entonces no sé si voy a leer la de Dolores Clairvon o la de Sobre Dioses y Gula. Esta sé que se lee súper rápido. ¿Más cuántas páginas son? A ver, que lo pueda ver. Bueno, pues estas son 35 páginas. Así que me animo, igual me animo a leerla y así ya me la quito. Bueno, tengo que salir a hacer una compra esta tarde, pero me leeré esta para ponerme al día seguramente. Bueno, vengo a hacer una actualización. Son las cinco y media pasadas, las cinco y treinta y dos. Como os digo, hay que no me sale algo. Me terminé la tanda de Sobre Dioses y Gula, de Paula Peralta Pozanco, que no nos queda mucho. Vamos por la página, a ver si lo se ve. Ciento noventa y seis. Sí que nos quedan... A ver... Nos quedan unas ciento treinta páginas, nada más. Y he empezado con la tanda de Dolores Grace Ball, de Stephen King, que me quedan unas veinte páginas de la tanda. Seguro que me la termino. Y luego de las tandas de esta semana, solo me quedaría... Bueno, lo que me queda de Dolores Grace Ball y la tanda de esta semana de La Venganza del Unicornio. Sí, La Venganza del Unicornio, que son setenta y pico páginas. Supongo que me dará tiempo, incluso igual me da tiempo a leer una tanda de la semana que viene. Ya os diré. La penúltima actualización son las siete treinta y uno. Me veis así ya entre sombras porque he tenido que bajar un poco la persiana porque estaba dando muchísimo el sol. He terminado la tanda de Dolores Claiborne, de Stephen King, que llevamos por la página ciento dieciséis. No nos queda mucho. Nos quedarían ciento cincuenta páginas para terminarlo. Y empezó la tanda de La Venganza del Unicornio, de Iria Gepparente y Sirenia Bascual, que me faltan cuarenta páginas para terminarla. Esta tanda era bastante larga, como os había dicho. Me quedan un par de horas para terminar el reto. No sé si luego alargaré o no. Seguramente sí, hasta que me vaya a dormir. Pero seguro que me da tiempo a terminar de leer esta tanda. Y quería leer también la tanda de Naturaleza Muerta, que estoy leyendo por mi cuenta, que me tocaría la tanda la semana que viene, pero así para ir adelantando. Y además es cortito, creo que son diez páginas. Pero bueno, yo os veré cuando finalice el reto o la siguiente actualización, no lo sé. Bueno, son las nueve y veinte. Mi reto veinticuatro horas terminaría ahora a las nueve y media. Pero bueno, voy a seguir... Uy, la voz. Voy a seguir hasta que me vaya a dormir. Yo vengo a actualizaros. He leído, terminado la tanda de La Venganza del Unicornio, que ya vamos por la página ciento ochenta. Pero bueno, aún nos quedan casi quinientas páginas. También me he leído la tanda de la semana que viene de Naturaleza Muerta, de Douglas Preston y Lincoln Child. Con esto me habría puesto el día de todas las tandas para mañana. Y además habría empezado con las de la semana que viene. Ahora mi intención es, antes de irme a dormir, leer la tanda de La Flor y la Muerte, también de Ideaje Paréntesis en M. Pascual. Que son unas cuarenta y siete páginas. Y bueno, luego quedarían pocas para terminar. Pero bueno, mi idea es leerme esta tanda antes de irme a dormir. Y ya se actualizaré. Son las veintidós treinta y seis. Vaya pelos y vaya pintas. Pero vengo ya a cerrar el blog. He terminado la tanda de La Flor y la Muerte, de Ideaje Paréntesis en M. Pascual. Que ya vamos por la página quinientos siete. Nos quedarían ciento ocho páginas para terminar el libro. Pero bueno, no me ha ido del todo mal al reto. He terminado todas las tandas que tenía para mañana. Me he leído dos tandas de la semana que viene. Bueno, tres si contamos el libro que terminé, más un libro que termine así. Que está genial. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.